Hola amigos, amigos, amigas de Regeneración, es un placer para nosotros tener en este día a la invitada super especial, la senadora por el partido Morena, Jesús Rodríguez. Bueno, creo que es importante resaltar un tema previo, si me lo permite, que muestra los avances que se han dado en este gobierno en diferentes temas que anteriormente no se tocaban. Bueno, esto es precisamente pues el tema de que usted ha sido una de las principales impulsoras del tema de la legalización de la marihuana que apenas hace unos días la Suprema Corte ya definió que no hay que anula los artículos que impiden que prohibían el uso de la marihuana. No sé si nos podría platicar un poquito sobre sobre ese tema. Digamos que la Suprema Corte ya dio su mandato a ese respecto, pero pues falta, haz de cuenta, liberar la posesión simple, ¿qué significa? Bueno, que tú puedas traer marihuana contigo sin necesidad de que tenga además una restricción de la cantidad, como ocurre con el alcohol o con los cigarrillos, que no se les pone una cantidad límite. Para ello también pasaría, por ejemplo, si tú eres usuario de marihuana, ya tienes permiso del COFEPRIS o de la Secretaría de Salud para poderla fumar o poderla consumir, ¿dónde la consigues? Entonces, estaríamos dejando en manos del narcotráfico o de la venta ilegal. Por eso es tan importante que el Senado, ahora que regresemos al periodo ordinario, ya saque una iniciativa, un dictamen y una regulación general de todo el uso de la cannabis, tanto a nivel comercial como a nivel experimental, científico, médico, como a nivel de uso adulto, que sería lo que la Suprema Corte realmente mandató. Es decir, ya nos tratan como adultos, ya sabemos que podemos consumirla, pero no sabemos en dónde conseguirla y para ello se necesita una regulación integral. Eso es lo que el Senado está llamado a hacer en este próximo periodo ordinario. Ok, y usted como una de las principales impulsoras en este tema, ¿cómo ve usted el cambio que pueda provocar en el tema de social y de seguridad con la legislación respecto a este tema? Mira, realmente la importancia de legalizar todas las drogas va unida a que no ha sido la prohibición, sino una forma de hacer negocios para los sectores más oscuros de la sociedad. Si las drogas estuviesen legalizadas y reguladas, acabaríamos con el narcotráfico, así de sencillo. Pero los intereses económicos son muchos detrás de esto. Entonces, realmente, el prejuicio que hay sobre la marihuana es más un prejuicio inventado, también por quienes quisieron hacer negocio con esta planta. Pero es un prejuicio absurdo, digamos, la marihuana es inocua al extremo de que no la puedes ni siquiera comparar con el daño que hace a la sociedad del alcohol o el tabaco. De modo que la regulación de la marihuana debería solo traer beneficios para la sociedad y para el país. Ya si tú estás hablando de regularizar la amapola o regularizar otras drogas, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero tampoco yo me opongo a eso. Digamos, no se trata de fomentar el uso de sustancias, como dice la derecha o como dicen las gentes con prejuicios, ni mucho menos de fomentarlo en jóvenes e infancias. Las infancias no deben tener acceso a estas sustancias porque no les hace bien. Pero un adulto puede decidir absolutamente qué quiere y qué no quiere consumir y ningún Estado debe meterse en ese desarrollo libre de la personalidad, que es lo que mandató la Corte. Entonces, ¿cuál sería el efecto en la sociedad? Un efecto muy benigno. Tendríamos una sociedad de adultos con una regulación hecha para gente que razona y que decide sobre su propio cuerpo. Y hablo precisamente de este tema porque al igual que la consulta popular, usted ha combinado su cargo como senadora y pues como artista también de performance, que ha compartido estos temas, ¿no? Si no mal recuerdo, el de la marihuana sacó un video con música y en este caso sacó el tema del juicio contra los presidentes. Incluso usted hace unos años, o ya varios años, presentó una obra llamada Juicio a Salinas. ¿Qué diferencia cree que podría suceder con lo que hace años representaba usted en esa obra y lo que ahora podría suceder contra estos expresidentes? Sí, mira, efectivamente en el año de 94, 95 hicimos esta obra de juicio a Salinas. Ya desde entonces, el pueblo de México había hecho un juicio popular. Que a diferencia del de ahora, el de ahora es una consulta que si somos más de 37 millones será vinculante. La diferencia es que en el escenario, pues aquello era realmente una ficción en donde metíamos a Salinas tras las rejas al final del espectáculo. Justo se llamaba Juicio a Salinas. El público lo enjuiciaba y al final quedaba tras las rejas hablando por teléfono con su hermano Raúl. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora no va a ser fácil, porque hay muchos obstáculos puestos para llegar hasta el juicio y la encarcelación de estos pillos. Es un ejercicio importantísimo, una vez más, que esta sociedad se comporta como adulta. Es decir, que va a una consulta popular, que se radicaliza la democracia, que se ejerce una democracia participativa y ya no solo representativa. Y que está en manos de la gente, del pueblo, decidir qué se hace con estas gentes que abusaron del poder y que traicionaron al país. Entonces, es la primera consulta, es importantísima y simbólicamente ya es un éxito. Ahora, hay que ver que se transforme en realidades, que realmente esta gente pague el daño que le hizo al país. Eso es lo fundamental. Pero de cualquier manera, la participación popular en las decisiones del país comienza. Y eso es un motivo de fiesta, porque ya la sociedad mexicana tiene que ser una sociedad adulta y no tratada como infancia. Y como decía el propio Salinas, ni los veo ni los oigo. Pues ahora no solo nos van a oír y nos van a ver, sino que van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Ahora, esta consulta solamente es el principio. No se está enjuiciando en esta consulta, se está pidiendo que se enjuicie y que estos sujetos sean motivo de juicio, como lo tendría cualquier delincuente, el derecho a un juicio. Si se quiere, hasta de la presunción de inocencia, porque a la diferencia de lo que ellos hicieron, que fue asesinar personas. En el caso de Salinas murieron más de ciento veintitantos perredistas. Que entonces el PRD pues tenía realmente el sitio de la oposición en México. Pero si vemos en los sexenios siguientes, fueron también asesinando periodistas, asesinando personas, grandes masacres, terribles masacres. Y ahí no se le permitió a la gente tener un juicio digno. Aquí la diferencia es que se exige un juicio digno, aunque sean delincuentes, que se les enjuicie y que se pruebe cuáles fueron sus, pues cuáles fueron sus delitos. Y en ese tiempo, cuando usted realizó esta obra, ¿se imaginó que solamente sería Salinas el único, el último presidente? ¿O imaginó que el periodo este de presidentes de corte neoliberal iban a continuar? ¿Y que íbamos a llegar a cinco expresidentes que podrían ser juzgados? Mira, desde Salinas, desde el propio fraude que hizo Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, a mí me parecía que el país había sido secuestrado. Porque tú veías claramente cómo la asunción de Salinas fue un mandato, pues, de los intereses más oscuros. No podía ser que un hombre con ese perfil psicópata llegara a la presidencia de la República. Entonces, desde que subió Salinas, pues, nos dimos cuenta de que venía un periodo de mucha oscuridad para México porque se había secuestrado al poder. Después vino el asesinato de Colosio y con eso, pues, nos dimos cuenta que se iba a profundizar este túnel de oscuridad. Y ahí tienes a Cedillo, que finalmente terminó por entregar los ferrocarriles y que hoy padecemos esas carreteras llenas de trailers por esta irresponsabilidad de Cedillo. Pero además, en su sexenio ocurrió la masacre de Acteal, que quizás sea una de las masacres simbólicamente más brutales que se hayan cometido en el país. Después, cuando ganó Fox, debo confesar que yo me deprimí profundamente porque no entendía por qué un pueblo pobre votaba por un presidente de la Coca-Cola, de los ricos. Y entonces pensé que iba a ser cada vez más difícil salir de esta inercia de secuestro del gobierno. Y ya vino el fraude de Calderón, en donde ya activamente nos metimos a trabajar con Andrés Manuel desde el año 2005, en el desafuero. Fue ahí donde Elena Poniatowska me presentó a Andrés Manuel y ahí ya nos metimos directamente en busca de romper con esa especie de maldición que tenía México, de tener a estos presidentes espurios y vendidos a los intereses más primarios de ambición y de codicia que hay en el país. De modo que desde el 2005 comenzamos a trabajar en busca de llevar a Andrés Manuel a la presidencia y con mucha admiración por el trabajo y la resistencia que él había dado de muchos años. De modo que cuando ocurre el fraude del 2006 ya era absolutamente increíble que hubiéramos llegado a esos extremos. Y fíjate lo que se vivió 12 años más con Calderón y luego con el fraude de Peña Nieto, que digan lo que digan, también fue un fraude porque hubo un gran exceso en los topes de campaña y también en la compra de votos. Fueron 12 años de tragedia para México y por eso cuando hablamos de 36 años de neoliberalismo y de desgaste y de una desproporcionada crueldad hacia el pueblo de México, hablamos de todo ese periodo. Yo diría desde, yo diría desde De La Madrid hasta Peña y sí, yo imaginaba que iba a ser cada vez más difícil cuando se impuso Peña, ya verdaderamente no podíamos más. Yo decía ya no, ya el país no aguanta más, pero afortunadamente el pueblo salió a su propio rescate como siempre lo hace en el 2018 y ahora estamos viviendo esta realidad donde queremos radicalizar la democracia con acciones como esta, como la consulta popular, que creo que debe ser un ejemplo mundial de lo que el pueblo mexicano puede hacer para rescatarse de tanta corrupción, impunidad, encubrimiento que lo asoló durante los últimos casi 40 años. Y precisamente usted habla de Peña Nieto y en la política, pues muchas veces los mensajes son muy claros. El día de ayer la novia del expresidente compartió una foto con él, este, hablando de su cumpleaños precisamente. ¿Cómo lo tomaríamos ese mensaje que se da unos días de que se lleve a cabo la consulta popular? Mira, pienso que ellos deben estar asustados, porque siempre se creyeron intocables. Entonces, pues, en lo personal cualquier gente puede decir y festejar y celebrar su propia vida, pues somos humanos y tenemos esa, todas tenemos debilidad. Pero estas personas tienen que asumir su responsabilidad. Lo que hicieron es impresionante. O sea, la masacre de Ayotzinapa en el caso de Peña Nieto. O los 200 mil muertos en el caso de Calderón o en la guardería ABC en el caso de Calderón son dolores y daños de los que nunca nos vamos a levantar las personas que vivimos en México. Entonces, hagan lo que hagan, digan lo que digan, tuiteen lo que tuiteen, el pueblo va a decidir y los va a mandar a enfrentar su responsabilidad. Porque no solo hablamos, que es lo más importante, de la cantidad de muertos y masacres que hubo, pero en un segundo plano también la venta del país, de las empresas, del gobierno que como Pemex o como las EFE se salvaron de milagro. Pero tienes muchísimas más locuras de devastación de la economía de México que hicieron y que tenemos que, tenemos que ponerlos en el banquillo de los acusados. Porque, aunque Andrés Manuel diga, vamos hacia adelante, que sí, obviamente es lo que tenemos que hacer. A mí me parece magnífico que el pueblo decida, en su mayoría, si deben o no enfrentar sus responsabilidades. Y precisamente respondiendo a esas críticas que se han generado en torno a la consulta, una que es muy constante y que hace ruido, ¿no? Es, ¿por qué llevar a cabo una consulta y no aplicar directamente la ley si existen los delitos que se le señalan a los expresidentes? Bueno, pero esa es una típica trampa, ¿no? En un país en donde jamás se ha aplicado la ley, en donde justamente hicieron lo que hicieron porque se creían intocables, precisamente lo que se requiere es un mandato popular. Justamente si lo relacionas con lo que fue el triunfo de Andrés Manuel, queda claro. Pero si no hubiesen salido 30 millones de personas o más a votar para cambiar al país, el país no habría cambiado. Es decir, seguiríamos con Anaya o con el otro MIR en el mismo agujero de depredación y de despojo y de saqueo. Mientras que la salida del pueblo fue lo que lo salvó y ahora vamos otra vez a lo mismo. Es decir, es solamente que la gente salga a votar y decida lo que quiere, lo que puede salvarnos. En cualquier caso, mientras que no sean los directamente afectados quienes exigen la justicia, la justicia es muy lenta, la justicia no se mueve sola, se mueve a partir de la convicción de una sociedad que decide exigir cuentas y que decide precisamente evolucionar. Entonces, para mí el 2018 es una evolución de la sociedad mexicana hacia una democracia participativa. Y esta consulta es la evolución de la sociedad mexicana hacia una exigencia de justicia indispensable. Entonces, todo lo demás, pues sí, es muy fácil decir que se cumpla la ley. Sí, que se cumpla la ley dentro de 50 años, que es la velocidad que lleva la justicia. En cambio, si el pueblo le da un impulso y dice, vamos adelante, si salen 37 millones de personas a decir, vamos adelante, eso muestra indudablemente una evolución social, un despertar de un pueblo que ya no puede ser engañado. Y eso es lo que realmente significa esta consulta. Esa es la gran importancia de esta consulta. Y en efecto, usted misma lo ha dicho, se necesita más de 37 millones de votos a lo que representa el 40% del padrón electoral. ¿Se llegará a la meta? O sea, es una bandera que el INE puso muy alta, ¿no? Y que la ley se llega. Sí, es altísimo. Y vemos cómo el INE saca una campaña anodina y realmente que hasta desalienta, ¿no? Pero hay algo que tiene el pueblo de México que siempre ha dado las grandes sorpresas mundiales. No hay que olvidar que ya en 1860 México hace la reforma y ahí tenemos ya un país laico. Quizás uno de los primeros países laicos, es decir, la separación de la iglesia y el Estado cuando se lo hubieran soñado en Francia, que fue hasta 1920 y tantos, la separación de la iglesia y el Estado. Entonces México da esas sorpresas. Digamos, la Revolución Mexicana fue una revolución armada, pero también fue la primera revolución del siglo XX. Entonces, no sabemos. Yo pienso que la gente va a salir. Justamente esta mañana veía que tiraron la estatua de Fox allá en Veracruz. Una estatua que verdaderamente era ofensiva. Y son símbolos muy importantes, es decir, ves que hay no solamente un deseo de venganza, que no ese es el sentido de la consulta, sino es un sentido del despertar de un pueblo. Es una fuerza popular que está resurgiendo y que yo tengo mucha expectativa de ver qué va a pasar y estoy creyendo que sí, que la gente va a salir a votar. Pero de cualquier manera no hay que parar de insistirles en la importancia de salir a votar. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir invitando a la gente porque no hay nada más fabuloso que sentir que estás ejerciendo tu libertad, que estás trabajando por la justicia y que estás trabajando por la igualdad como persona adulta. Entonces, es una maravilla saber que este pueblo está caminando hacia su propia realización. Y sí, precisamente es un tema muy fuerte lo que se ha llevado a cabo en este gobierno en contra de las antiguas administraciones y todo lo que eso implica, empresarios corruptos, políticos corruptos. Realmente México está preparado para llevar a cabo, ver a sus expresidentes tras las rejas, porque no es uno. O sea, si uno es difícil, pues los que tenemos son todavía mucho más, porque son varios presidentes los que realmente lo vemos posible que estén todos detrás de las rejas pagando lo que realizaron durante sus administraciones. Pues eso es lo más difícil, te digo, porque la justicia necesita estímulos y estímulos muy fuertes como esta consulta. Entonces, lo vamos a ver al resultado de la consulta. Pero sobre todo, más que ver a estos tipos tras las rejas, que no estaría mal, lo más importante es la presencia del pueblo en su propia decisión democrática. Para mí eso es lo más importante. Un despertar que permita que se juzgue a quien se tenga que juzgar funcionarios del pasado, del presente y del futuro. Que nunca más vuelva a pasar que vivamos una época como la que vivimos en donde te sentías impotente, no podías hacer nada. Veías como el país cada vez se iba entregando, cada vez había asesinatos más terribles. Ya no podíamos ni imaginarnos uno peor cuando pasaba el siguiente que era peor. Entonces eso ya no debe ocurrir en México. Y yo creo que esta consulta también marca un parteaguas de hasta aquí este pueblo va a tolerar este tipo de abusos y de gobiernos corruptos que provocan tantísimo dolor a tantas familias. Es decir, cuando ves a las madres de desaparecidos, no hay dolor posible, no se puede asimilar el dolor de esas mujeres y son miles de familias condenadas a esa terrible situación de la desaparición y muchas de ellas desaparición forzada, es decir, por razón de Estado. De modo que esos gobiernos tuvieron esa responsabilidad y eso no debe volver a ocurrir. Ya si la consulta sirve únicamente para que esto no vuelva a ocurrir en México, ya es un éxito. Pero ojalá tengan que pagar por lo que hicieron y devolver lo que se robaron, porque también la exigencia es que devuelvan lo que se robaron y que le regresen al país lo que es del pueblo. Y precisamente como una última reflexión, y usted lo mencionó, es un parteaguas. ¿Qué será? ¿Serán los últimos presidentes que podríamos ver en una consulta para que se les investigue? ¿O esto podría repetir? No, yo creo que al contrario. Yo creo que aquí comienzan las consultas y que cada vez que sea necesario, hay que hacer una consulta para muchas cosas. Lo único que no se consulta son los derechos, porque los derechos se conquistan y se ejercen. No se consultan, ¿verdad? No debemos hacer una consulta para ver si se puede abortar o no se puede abortar. No debemos hacer una consulta para ver si tienes derecho al agua o no tienes derecho al agua. Esas son cosas que son derechos que se ganan y se ejercen. Pero sí podemos hacer muchas más consultas y podemos llevar a juicio a mucha más gente que siga corrompiéndose o no vamos a decir que la corrupción ya desapareció mágicamente del país. Entonces esto va a seguir siendo un instrumento muy útil para que el pueblo ejerza su calidad de adulto. Le agradecemos muchísimo su tiempo, senadora Jesúsa Rodríguez, por el partido Morena. Esperamos tenerla más en otras ocasiones en regeneración. Claro, cuando gustes y pues adelante con este gran espacio de regeneración que a fin de cuentas es el principio de nuestro movimiento de regeneración nacional morena y que vamos a seguir trabajando al máximo para poder vivir en el México que este pueblo se merece. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.